Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar Un buen rato En el día de hoy vamos a darle Caña a Skywars pero con Reto, bien, nuestro primer Reto de Skywars Reto sin espadas, vamos a intentar Ganar una partida sin utilizar Ningún tipo de espada, va a ser algo Bastante complicado chicos pero ya tengo Algunas estrategias, la primera me voy a coger El kit de tanque que nos da una armadura de hierro Nada más empezar, eso nos va a dar un poco de ventaja Y dios Tengo algunas estrategias más que ahora os voy a ir comentando He de deciros chicos que este reto Igual lo he sacado de millones de comentarios Que me habéis dejado en muchas partidas de Skywars Ya sabéis que me mola el tema de los retos así que Os lo agradezco mucho, me mola Esta idea, quizás Para ser el primer reto es un poco hardcore, no utilizar Espadas porque ya veréis que se nos va a poner Muy complicado Pero igualmente yo creo que podemos Chicos Vamos a hacer un buen reto y va a ser un reto Casi más complicado de todos Pero fijaros, la suerte me sonríe Aunque hemos cogido el kit de tanque No me va a hacer falta Porque tengo toda la armadura de diamante ¿Qué vamos a utilizar para atacar? Pues de momento un pico ¿Y un arco? El reto no dice nada de arcos Así que solo sin espadas No vamos nada mal, eh Me gusta, además tenemos bastante comida Creo que lo mejor antes que atacar con un pico Sería atacar con un hacha Pero de momento obviamente no nos ha tocado Así que vamos a ver si podemos robar un poco a los vecinos Eso sí, vamos a tener que utilizar Uff, todas las estrategias que conocemos Y alguna más que nos inventaremos Porque va a ser bastante chungo de hacer Va a ser muy, muy complicado Pero vamos a intentarlo, chicos Vamos a hacerlo No, no, no Las cosas no se intentan Las cosas se hacen Así que vamos a ello Por ahí el tipo ya se toma la manzana de oro Tiene una maldita espada de diamante Lo que nos va a costar matar a este hombre Pero lo vamos a hacer Porque también tengo un cubo de lava, amigo ¿Sabes lo que hacen los cubos de lava? Quemar El tío quita bloques de la isla y todo Me tiene miedo, chicos Y eso que voy a atacarle con un pico Él no sabe nada de lo que va a ocurrir aquí Tú rompeme, rompeme bloques, amigo Que yo pongo más O sea, no hay problema Mira, la lava en su cara Y ahora con el pico Vamos, 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 vamos Va a estar complicado con el arco Un poquito de arco Un poquito de arco aquí Y otro poquito de pico Dios mío Madre mía Fijaros lo que hemos tardado en matarle, eh Uff, benditas espadas En el momento que se Que se inventaron, eh Que existieron Pero aún así El primero ha caído, chicos Y quedamos cuatro Yo creo que se puede hacer Solo hay que hacerlo con tranquilidad Y aprovechar todo Bueno, como hacemos siempre Pero sin espadas Bien Vale, de momento no veo a nadie por aquí Así que vamos a ir a buscar el hacha El hacha definitivo El hacha que nos dará la partida Vale, aquí lo tenemos Un hacha con afilado Hace 5,25 de daño Para que veáis la diferencia La espada de diamante hace 7 Pero es mejor que el pico Eso yo creo que lo tengo claro Uff, bien Vale, hay un tío por ahí Haciendo construcciones bajo las islas Quedamos 3 La batalla ha sido muy hardcore esta Uff, como hemos aprovechado la lava Dios, como mola la lava Bien, y por aquí Vamos a ir con cuidadito Mira, mira que de cosas Bien, genial, chicos Bien hecho por no llevaros todo esto Vamos a utilizar eso Tenemos otro cubo de lava Por si las moscas La lava importantísima para el reto, eh Sin la lava Sería el triple de complicado Porque es que con la lava Incluso se pueden Hacer trampitas Dejar un hueco ahí Para que se ponga Se lo pones en medio Molesta, eh La lava molesta Bien, vale Vale, solo quedan 3 Sigo nerviosísimo, eh Y eso que la primera batalla Ha salido medio bien Vale, voy a Voy a dejarme más huevos por aquí Por si podemos aprovechar Ya que no podemos atacar tan directamente Sin espadas Podemos utilizar Alguna maniobra para tirar a la gente Eso sería muy inteligente Y los dos que quedan Uno está por ahí El otro que estaba construyendo cosas Bajo las islas Así que No sé si irme por ahí directamente Porque podría haber montado algo chulo Como una trampa o algo así Vale, voy a hacer un puente superior Y espero que nadie me tire ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Mírale cómo sabía que era una trampa! Estaba ahí preparado con los huevos ¡Qué tío! Buena jugada, eh Muy buena jugada Esperar a que yo haga el puente Para intentar atacarme Vale, pues esta va a ser Una de las batallas finales, eh Y no sé si intentarlo O excavar por aquí incluso Porque estoy oyendo Que él está haciendo algo por ahí Por ahí hay vacío ¡Oh! Oh, qué mal rollo me da esta situación Y aquí viene un señor Hola, señor Es un pato maligno Nosotros no tenemos tampoco muchas flechas Y el de abajo, ojo, eh Dios, qué tensión Vale, no No voy a hacer team, amigo No team My friend No hay team Si quieres venir, ven Si no Muere en el intento He dicho que mueras Uy, cómo me ha esquivado la flecha Solo tengo cinco Y el señor este Sigue construyendo Porque estoy oyendo bloques Y no tengo ni idea de dónde está Me va a hacer todo el lío, eh Al final Vale, le tengo Voy a por él Me la juego, me la juego, me la juego Vamos, vamos, vamos Se ha caído abajo Vale Está controlado, está controlado Uf, uf Al menos le hemos pillado Como nos estaba intentando hacer la trampa Y por ahí está el pato Julín, Julín Vale, vale, vale Tranquilidad Mucha tranquilidad No, 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 no Vale, vale, vale Que nos puede tirar Ojo con eso Y el otro tipo ha escapado Pero no sé hacia dónde Supongo que por aquí Ah, no, no, no Le ha matado el pato Venga, pato Esto va a ser entre tú y yo No me había dado cuenta De que el otro tipo había muerto O sea, fijaros la paranoia Y la tensión que tengo ahora mismo En el cuerpo Que ni siquiera me había fijado En que la había matado Impresionante Mira, amigo Yo te pongo por ahí el puente ¿Tú qué vas a hacer? El arco es la clave El arco es la clave para este reto Y la lava también Hola, amigo Mira Venga Eso está guau Duelo, duelo de cubos de lava Mira, mira, mira Vamos a hacerlo con nuestro legendario Juego de pie ¡Sí, señor! Dios, chicos Creía que no lo íbamos a lograr ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! Reto cumplido En la primera partida Increíble, chicos Hemos tenido mucha suerte Hemos jugado muy bien también Y la verdad Antes de empezar el reto Había pensado Que el reto sin espadas Era un mal reto Para empezar Porque era muy complicado Pero nos ha salido bien, chicos Lo hemos cumplido Hemos ganado esa partida Aún así Tengo ganas de mucho más Así que vamos a intentar una segunda Si gano dos, chicos El nivel de epicidad Se puede disparar tanto Que lo mismo revienta el ordenador Así que cuidadito ¡Ja, ja, ja! Bien Vamos a ver qué tal nos sale esta partida De momento Un arco Y dos hachas Las hachas ya sabéis que son la clave Y son, de hecho El mejor arma que nos puede tocar a nosotros En este reto Así que genial Empezamos muy bien Y el arco Pues bueno Cuando pillemos flechas Ya le daremos caña De hecho Aquí salen hachas con afilado uno Que yo creo que es el mejor arma posible Para este reto Bien Lo que no tenemos Son demasiados bloques Pero tenemos a un vecino Bastante cerquita Este que está aquí Vamos a hacerlo con precaución Como siempre Y parece que no tiene mucha armadura Cosa que me gusta No, no voy a hacer team No puedo usar espadas Así que no te puedo hacer la señal de team Esa es la excusa de hoy ¡Ja, ja, ja! Que sí, hombre Aunque tuviera espada No haría team Tranquilo, amigo Lo que no tengo Así Mira, tengo unas bolitas de nieve Que me las dejo por ahí, eh Ojo que nunca se sabe Bueno, ¿qué narices? Voy a coger un poquito de madera primero Que estaba pensando con 12 bloques Hacer un puente Pero se puede complicar Así que primero madera Y también Si os lo estáis pensando Chicos Ya sabéis No dudéis Dejar en los comentarios Cualquier tipo de reto Que os mole No os digo tampoco Que todas las partidas Que echemos A partir de ahora De Skyward Van a ser retos Pero sí de vez en cuando A mí sí que me mola El tema de los retos Y me dejáis unos retos muy chulos Y bueno Nos cortéis Cualquier cosa que os ocurra No sé Podríamos hacer Un reto sin saltar Dios, se me ocurren Se me ocurren Un montón de movidas El reto sin saltar Puede ser Hiper hardcore O sea ¿Cómo puedo Ganar una partida de Skyward Sin saltar? No sé Ese ya no vale Que ya lo he dicho yo No Me da igual Me da igual Chicos Dejadlo en los comentarios Que ya elegiremos Un nuevo reto Me da miedo Ir a por ese tío No sé por qué Será porque hay un tío Detrás Observándome O porque ese tío Tiene una de las mejores Espadas de Skyward Que también puede ser Y me está mirando ahí Como Vale Ven si quieres Mira Este va a ser el hacha Con el que acabe Con tu vida ¿Te parece bien? Cuidado con mi legendario Juego de pies amigo Cuidadito Hasta luego Si señor Nadie dijo que las hachas No podían empujar Y el otro tipo Que estaba ahí detrás Está llegando a mi isla Y eso no me mola Porque me va a venir Por la espalda Así que vamos a molestarle Vamos a molestarle un poquito Con unas bolas de nieve O algo Uff Oh Cuando veo a un tío Con diamante Me pongo tenso ya Porque si es que seguro Lleva una espada Bueno Lleva un arma mejor Que la nuestra Porque nosotros No llevamos espada Y el tipo Que hemos matado No sé No me ha dado Nada Nada interesante Vamos a ver si Se ha dejado Cositas por aquí Mira Pues unos bloques Oye Nunca vienen mal El tipo Va otra vez Va a la carrera Va al despiste En cuanto me voy un poco Cruza el puente Va Inténtalo Amigo Si tuviéramos flechas También iríamos un poco más cómodos Vale Por ahí cae gente Quedamos 10 aún Y el tipo ese es que no se mueve Voy a tener que dejar que venga por mí Y me va a matar Atentos a lo que os digo Pero me la voy a jugar Y le voy a dejar Venga A lo loco Vente para acá cuando quieras amigo Yo te espero aquí Mientras voy a hacer un puente Y me voy cargando al siguiente Que está Al parecer un poquito despistado también Vale No No tanto Vale Gona contesta Eres un grande Muchas veces chicos Estoy Esto por descontado Estoy muchas veces jugando Y no puedo contestar Todas las cosas del chat E incluso hay algunas que ni leo Porque estoy jugando O sea Es muy complicado contestar todo Pero aún así Siempre que puedo Y A lo loco Se ha matado Bueno Se ha tirado Para simplemente matarme Le da igual a él morir Y todo O sea Increíble chicos Pero que es esto Diría que a veces me sorprende El grado de locura de la gente Pero Ojo Ya no me sorprende nada En Skyward chicos La gente es capaz de todo Pero aún así Hoy hemos cumplido Reto sin espadas Completado Ya veremos Que será lo siguiente Y espero como no Que os haya molado Este gameplay De Skyward Si ya sabéis Que podéis dejar A ese me gusta Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Square u Y esto es Gone in Life